S. Salud. D. Dinero. A. Álvaro. La vida es un tablero y las piezas importantes las tienes en tus manos y son indispensables. A veces las tiramos, a veces las jugamos, pero por estas tres, tú sabes que ganamos. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. ¡Salud, dinero y amor! Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor.